Hola gente, este es un video informativo Ah, vamos, vamos, bueno Ahí estamos Bien, este es un video informativo Ya, un video Para explicarles una cosa Que voy a pasar Este último tiempo, me quiero comprar Un setup, quiero hacer un setup Y quiero comprar una PC Un monitor de 240Hz, 144Hz Y nada Todo eso, entonces voy a tener que Invertir mi dinero que estoy agarrando Entonces Voy a decir que Además de que se ve tremendo vago Voy a también estar averiguando en vez de jugar Fortnite, y eso me va A complicar un poco porque Si no juego Fortnite, si no juego tan seguido Fortnite no puedo sacar contenido Y si no saco contenido no hay video para el canal Y si no hay video para el canal, usted Este canal que ya está de por si Tiene muy pocos suscriptores, va a quedar Todavía más en el olvido Y eso no quiero que pase, así que nada Les digo que estén atentos a que Suscribanse y activen la campanita Para que les lleguen las notificaciones Cuando suba mi Prima y va Mi segundo video Que bueno Ya tengo Un poco de contenido Pero No es lo necesario Para hacer un video largo Así que nada Les digo eso Que esperen un video En dos días con máximo Y nada Chau chau Besitos En la cola Ah me olvidé de decir una cosa Como me estoy acostumbrado a hablarle A la nada Literalmente Como parezco tartamudo Literalmente parezco un tartamudo Me trago Y eso perdón Eso lo voy a ir Como practicando Cuando vaya Subiendo videos Con el paso del tiempo Voy a poderme volar más bien Todo eso Pero En principio me van a ver tartamudear Boludos Mirá Como ahora Concha tu madre Y les aviso Este video Lo grabé Bueno Estos clips Los grabé Hace un par de tiempo Unos dos días Ni siquiera me acuerdo Si fue ayer Pero creo que dos días Así que Próximamente Ya van a tener un video En el canal Lo que pasa Es que Un par de inconvenientes Y no pueden sacar nada Ay amigo No saben Aunque no Ah concha bien Ponete solo Bueno Nada Les aviso Que Ya van a tener contenido Tenía unas dos partidas Que aunque No hayan sido Lo mejor del mundo No hayan sido Wins Eran Eran Como cuerdas Super buenas Y eran Como estaba comentando Como siempre me salía Y no Ahora con rancio Que estoy Que siempre me trago Tartamudeo Como dije Tenía unas partidas Muy buenas Para sacar Pero lamentablemente Se me perdieron Putos Y puta Playlor Así que No sé Tenía un super videazo Para ustedes Pero lamentablemente No se pudo sacar Así que Esperen Un poco de días más Perdón Y nada de eso Chau Uh Se me pone solito La concha Es mala